Todo lo que se juegue uno cocinando, para que al final no digan ni gracias. ¡Kimberly, compre un hielo! ¡Listo! Uy, amor, tenía hambre, ¿no? Me extraña, amor, usted sabe que yo siempre tengo hambre. Oiga, estos chinos, ¿qué? Usted sabe que a ellos los alimentan, son los aparatos esos. ¡John es mí! ¡Maya, Alexa, tímbale a comer! ¡Ya voy! No, ya que voy, ni que nada. ¡Mire que se le empiezan a parar las moscas en el almuerzo! Mamá, no grites, ya verá. Es como si yo supiera que las moscas se paran en la miércoles. ¿Y John es mí? Durmiendo, creo que ni desayuno. Ahí le eché la arepa con el huevo. El desayuno, almuerzo de siempre. Oiga, May, usted sí es toposa, ¿no? Coméndose de la comida a la otra. Pachito, cállese y le parte una papa. Oiga, ¿ustedes están comiendo mi comida? El que no cogió la silla, se le comen la comida. Y que sigas bendiciendo nuestra mesa. Amén. Amén. ¿Y cómo les fue hoy? Un compañero se partió la cabeza en la educación física. Lo usual. Mi amiga Ana me anda con Fernando, pero Fernando anda con otra. Yo arreglé unas cosas del carro. Resolviendo unos trámites de la universidad. Yo estoy bien en la luchita, pero estoy bien. Mi amor, ¿y no hay aguacate? Sí, amor, sí hay. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. El aguacate es solo para su papá. Ay, no, mamá, ¿y por qué? Solo alcanzó para uno, porque ustedes saben que el mercado está muy caro. Además, yo soy el papá, el amo y señor de esta casa. Oigan, ¿y mi cuchara? Están allá en la cocina. Ah, tráigala. Ay, no, mejor como con el tenedor. Oigan, pero supuestamente hay más gente que come con tenedor que con cuchara. Uy, no, la idea es de hacer comida en la boca. Uno con esa vaina no agarra nada. Se llaman modales, hermanita, algo que tú careces. ¡Mamá! Ya terminé, mamá, ¿hay más? ¿Allá hay más en la estufa? ¡Sí! ¿Pero solo hay sopa? ¡No! Pero si quieres la de la mía, tome, tome, tome. No, señora, no se me va a hacer la loca con la sopa. Se la come toda. Hágan lo que Alex hace con la ensalada, miren. Uno, dos. Atención, una familia quedó sepultada bajo una avalancha en zona rural de Biotá, en Cundinamarca. Uy, no, papá, ya no pidan tus noticias. Eso es para viejos. ¿Cómo? Que, que, que en las noticias te dan buenos consejos y... ¡Hay un pelo! No chasque como una vaca. No tiemple los dientes con la cuchara. No raspe el plato. No absorba. Siéntese bien. No coce en la mesa. Sí. Mamá, ya sé. Vea que se está botando arroz en la mesa. Ay, no, señora, por qué es de serie. Uy, qué rica. Más bien, sí, para un poquito de jugo, tome. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted dijo que un poquito? Listo. Terminé. Acabé. Ay, ya terminé. Por fin. Es lleno como una ballena. Y nadie recogió los platos, ni tampoco dijeron gracias, los propios marranitos. En una familia tan grande, es importante tener el plato en la mesa. O sea, un buen mercado. Pero la cuestión es que todo está muy caro. Es por eso que la familia recocha cada vez que hace mercado, nunca bota sus facturas. Ya que con tus compras puedes redimir dinero real en tu cash y así ganar unos pesitos extra. Solamente tienes que descargar la app, le tomas una foto a tu factura, la envías y listo. Y si los productos están en tu cash, ganará dinero por solamente haber comprado. Recuerden que también pueden ahorrar su dinero y sacarlo cuando ustedes quieran. Ey, ¿qué esperan para usarla? Todo lo bueno se devuelve.